Bueno, saludos, mi gente, Rafa y media vida de Críticólogos, continúo en el Focke International Film Fest y ahora mismo me encuentro con dos personas que acabo de ver la película que ellos están básicamente protagonizando primero estoy con Jorge Pabón, el molusco, el gordo, el molusco y Carlos Vega, bienvenidos los dos a Críticólogos finalmente hace tiempo que hemos hablado, pero nunca hemos estado oficialmente aquí frente a la cama, bienvenido, molusco Gracias a ustedes por estar aquí celebrando los 10 años de enfoque y nada, contento de estar aquí con todos ustedes Carlos, muchas gracias a ti por siempre estar en cada proyecto y es importante que los proyectos tengamos data histórica y yo te veo donde quiera siempre buscándola, eso para nosotros es muy importante Mira, acabo de terminar de ver obviamente un rock cut de Marcelo que yo espero que no lo toquen y lo dejen exactamente así como está porque no tengo que dejar alguna al respecto, molusco, ya el primero contigo antes de entrar con Carlos y sus loqueras wow, una drama, ¿cómo tú te la pagaste para esto? hermano siguiendo instrucciones, dejándome guiar de mis compañeros tener un amigo que me dijo que entiende que yo soy, que puedo hacer mejor cosas serias que cómicas pues nada, la gente dirá, al final del día fue un trabajo en equipo, yo me dejé llevar, díselo así, díselo acá no, eso no y ahí pues vemos el producto final y yo creo que quedó muy bonito y estamos como que bien satisfechos de él desde un principio tú entendías que tú podías hacer esto, a ti te gustan los challenges, yo no sé a mí me gustan los challenges, sí, a mí me encantan los retos, aunque me guay el final del camino, no importa, pero muero el día que muera lo intenté, lo intento todo y hay cosas que me han dado resultado y cosas que no y no importa, me limpio la rodilla y si continúo yo creo que este proyecto es un proyecto que fue bien retante, un proyecto que es un proyecto bien loco porque me saca de mi comfort zone completamente y que obviamente la gente va a ver otro tipo aquí o sea, la gente va a ver otro tipo y que irónicamente es una gran comedia, un drama, pero con mucha comedia pero que no la comedia no recae en mi personaje y eso es lo irónico o no de esta película La realidad es que tus haters, podemos decirlo de esta manera, cuando vean esta película van a ver un lado bien diferente de ti ¿Cómo tú respondes a eso? Bueno, yo no tengo problema, todos tenemos personas que les agradamos, yo creo que es parte de la naturaleza pues del ser humano, no vamos a agradarle a todo el mundo, son personas que realmente pues nada, están ahí y nos mantienen a flote, yo tengo Jairel hace más de 10, 15 años y no ha significado para nada en mi vida al contrario, me han dado fortaleza, mis shows se siguen llenando, la radio sigue bien siempre decían que yo sin fulana o sin fulano no iba a funcionar, sigue funcionando todo el mundo dice, ah no, es el choli, hicimos dos cholis solos, hicimos otro choli ahora seguimos trabajando duro y yo creo que mientras tú te enfoques sigas trabajando y sigas creyendo en ti y en la gente que te rodea, yo creo que ahí están los resultados y en esta película en particular, que si vamos a callar boca, bueno, yo no sé claro que sí, podemos callar boca, pero al final del día yo no trabajo para los haters yo trabajo para el público que realmente me sigue toda una vida y que realmente quiere ver cosas distintas de nosotros para eso yo trabajo, para la gente que vaya a las salas de cine, para los que van para allá y que quiera ver algo distinto y que demostrarle a la gente que nosotros podemos hacerle todo podemos hacer de reír, podemos hacer cosas chavacanas, podemos hacer comida liviana y podemos hacer ahora un drama comedia como es Marcelo y que se lo van a disfrutar muchísimo Voy a hablar con Carlos ahora, Carlos, tú, como bien dice Molusco, él se encargó de toda la drama y todos los que lo rodearon hicieron lo que típicamente es él y es la comedia y eso fue lo que me encantó de la película, o sea, como balanceo esto esto, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo te vi a ti en todo momento o sea, yo vi esa, como tú le dabas ese toque tuyo ¿qué fue lo que te motivó a ser parte de todas las cosas que yo sé ya? pero ¿qué te motivó a ti, que tú le quieres contar a la gente que te motivó para este proyecto? Mira, realmente cuando yo leí el guión yo sabía que era un proyecto diferente no solamente un proyecto diferente de los que ha trabajado Jorge y Tránsfor que yo he estado casi en la mayoría sino un proyecto diferente también que para presentarse a Puerto Rico porque yo creo que aquí a veces jugamos o con el drama o con la comedia aquí lo que me encanta de Marcelo es que se entrelazan ambas cosas la cotidianidad, la cotidianidad que muchas veces es dolorosa pero no deja de ser graciosa porque el puertorriqueño, el caribeño se ríe de sus desgracias y otra cosa bien importante de este proyecto es que es bien puertorriqueño, sin dejarlo saber o sea, no tenemos que, muchas veces, no tenemos que poner la bandera de Puerto Rico atrás, no tenemos que poner el Lelolay para que un proyecto sea realmente puertorriqueño y una de las cosas que me encanta cuando veo este proyecto en pantalla es que yo siento que tiene nuestro acento, tiene nuestra jerga tiene nuestra cotidianidad y esa yo pienso que es una forma de nosotros exportarnos también si tú me preguntas que, en realidad, que es lo que más me gusta de esta película yo te diría que es ver a Jorge en otro rol ver a Tramford convirtiéndose en otro tipo de director y ver nuestra cotidianidad retratada en la película o sea, es una de las cosas importantes que, de las más que me gusta Ustedes dos, yo te digo, ustedes dos han trabajado allá en muchos proyectos hace poco, pues trabajaron en una obra de teatro ¿Cuál es el cambio más grande que tú has visto en este hombre que está conmigo y mi derecha? Realmente, yo veo cambios en Jorge todos los días aunque no nos veamos pasa a veces un mes y no nos vemos pero cada vez que nosotros hablamos yo veo cambios porque Jorge es un tipo que vive de retos pero, Jorge es un tipo que sabe escuchar Jorge es un tipo que no le tiene miedo al crecimiento Jorge es un tipo que no le tiene miedo al trabajo y lo más importante es que Jorge no descansa en lo que ha hecho eso es bien importante Jorge y yo somos familia casi ya pero créeme que en el trabajo somos bien duros con nosotros mismos si hay algo que yo he aprendido de Jorge es que siempre se puede trabajar un poquito más Voy a hacer una pregunta abierta para los dos pero voy a empezar con tu pregunta primero, Carlos que cuando tú quieres que nuestra gente vaya a ver esta película ¿Qué ustedes esperan que cada una de las personas se lleven cuando salgan de esa sala? Jorge, Carlos, tú primero Difícil, sí, sí Es que hay demasiadas cosas para llevarse tú sabes, el valor de la amistad el valor y el amor de la familia y algo muy importante siempre hacemos y recalcamos mucho siempre en las madres en las madres muy pocas veces hablamos de la importancia que tienen los padres y esta película enfatiza eso tanto en la importancia del padre en la importancia de esa figura masculina yo creo que eso es bien importante en esta sociedad porque es muy fácil señalar al hombre pero muy pocas veces o sea, no le aplaudimos cuando lo hacemos bien y esta es una película que trata de eso también ¿Qué tú quieres que la gente se lleve cuando salga de esa sala? Bueno, nada se va a llevar mucha espontaneidad en el sentido de que esta película es eso realismo lo que viven muchos padres hoy día hay tanta gente que se va a identificar inclusive hasta hay más madres que pertinen a sus hijos y no se lo llevaron para otra ciudad obviamente específicamente aquí estamos diciendo Orlando pero ha pasado para Texas para otros países y Nueva York, Boston realmente vamos a ver un padre como muchos padres mal económicamente que con dolor en el alma este sí, con dolor en el alma este pues lamentablemente pues está luchando por la custodia de sus hijos no quiere que se lo lleven porque no, si se lo llevan no lo va a poder ver y no va a poder crecer o sea, no va a poder verlo crecer va a haber una gran película sí no tengo la menor duda los quiero dejar y yo sé que están cortos de tiempo quiero que tengas una última oportunidad de que proyectos tienen pendiente en el futuro que puedan promocionar desde ya desde ya Carlos, tú primero no, seguimos seguimos con es tuyo, es mío Julián Gil Jorge Pablo del Molusco Carlos Vega vayan a ver eso muy, muy loco es una comedia que también tiene un mensaje que también tiene distinta una comedia distinta también estamos trabajando una comedia que vamos a hacer en septiembre la tenemos bastante callada no podemos dar muchos detalles pero se van a ver sí va a haber el elenco increíble un elenco increíble y trabajando lo que es el apartamento de Molusco 2020 con donde venimos con el Stand Up Comedy y con la combinación de artistas con comedia la estamos trabajando ya para marzo 14 nada y seguimos en la radio seguimos haciendo cosas Vega sigue haciendo sus cosas sus obras de teatro va a seguir dirigiendo y va a seguir también actuando obras de teatro así que nada seguimos haciendo cosas bueno gente no se vaya a nadie que seguimos aquí en Criticólogos y que pendientes vamos a tomar voy un saludo Gracias.